Hola, hola amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles en la introducción de este reporte. Veíamos la travesía que significó llegar hasta tierras olímpicas. Por fin, estamos en París 2024. A mis espaldas, el mítico río Senen, donde estarán desfilando las embarcaciones que, bueno, pues tendrán por supuesto la fortuna de contar con la presencia de los diferentes atletas de diferentes países. Afortunadamente, una de esas delegaciones será la mexicana. 109 atletas para la delegación mexicana que estarán participando en los Juegos de París 2024. ¿Quiénes serán los primeros mexicanos que tendrán actividad en estos juegos? Bueno, será en la disciplina de tiro con arco, en el carácter individual, tanto varones como las damas. Por supuesto que destaca con las damas la presencia de Alejandra Valencia, medallista en Tokio 2020 más uno, sobre todo recordamos aquella medalla de bronce en mixtos, junto con el abuelo Álvarez. Y del otro lado, con los varones, destaca la presencia de Matías Grande, que viene de tener sinceramente un año calendario maravilloso, destacando su participación en los Juegos Centroamericanos del Salvador y, por supuesto, en los Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile. Se planta como uno de los protagonistas del equipo varonil de tiro con arco. Por supuesto, alterno, alterno a lo que será el tiro con arco que entra en actividad este jueves, insisto, en el carácter individual. Bueno, pues alcanzamos a tener pronósticos bastante positivos en diferentes disciplinas para los nuestros. No hay que olvidar el caso de Osmar Olvera, nuestro clavadista mexicano, que tiene etiqueta de principal favorito para obtener una medalla en estos Juegos de París 20-24. Por supuesto que tampoco podemos descartar lo que puede ocurrir en el Taekwondo con un Carlos Ansores que buscará una revancha muy importante en estos Juegos de París, luego de lo que aconteció en Tokio 2020 más uno, en donde prácticamente en el inicio de su participación quedó eliminado. Amigos de Vértigo Político, les seguiremos manteniendo al tanto de lo que ocurre en estos Juegos, un poco de cultura, un poco de lo que ha ocurrido por supuesto en la jornada olímpica. Estaremos hablando de muchos temas muy interesantes que visten, que le dan color a estos Juegos de París 20-24. Yo me despido, les mando un abrazo, que tengan una excelente jornada olímpica en los próximos días. Hasta luego.